Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Hany, para los que no me conocen, no saben quién soy, son nuevos por aquí. Y los invito a que se suscriban para que vean todos mis videitos y me puedan conocer. Deben activar las notificaciones en la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un videito. Como ya viste en el nombre del video, perdí mi cuenta de YouTube. Pero si me estás viendo, es porque la recuperé. Les cuento cómo son. Estuve un poco perdida en este canal porque no podía ingresar a la cuenta en YouTube. Cuando intentaba entrar, ponía el correo, la contraseña, no me permitía acceder, no tenía el correo en mi teléfono porque no me dejaba acceder al correo de esta cuenta. Tengo que poner una serie de datos, nunca me había pasado algo así. No sé qué fue lo que pasó, si es porque vivo en Cuba, si es correo de Cuba, no sé cómo, no sé qué fue lo que pasó. Bueno, no podía acceder a esta cuenta. Y yo triste porque, ay, mis seguidores, mis poquiticos seguidores que tengo ahora, porque están empezando. Pero yo diciendo, ellos seguro están pensando que la cuenta no funcionará más, para nada. Cuando vi que yo no podía acceder a la cuenta, yo me quería morir. Porque dije, con tanto sacrificio que he llegado a sus suscriptores, que las personas han apretado el botoncito de suscribirse, porque han confiado en mí, porque les gusta el contenido que hago. Yo me sentí muy mal, la verdad, y pensé que iba a perder la cuenta. Tengo la otra, la de Éxito, pero no es el mismo contenido. En esta es como que más yo, con ustedes, así, literal, en Éxito es más entretenimiento, con la gente en la calle. Esta me gusta porque ustedes pueden compartir conmigo las aventuras, los momentos, lo que yo quiera grabar, mío, personal. El otro canal es diferente, y me sentí muy mal, la verdad. Porque es sacrificado, es sacrificado tú, pasarte tiempo haciendo videos, editando, pensando qué contenido crear para que el público y tus suscriptores le gusten. Es complicado, y luego de todo eso, que no he logrado mucho, porque es al principio, mi canal es nuevo. No he logrado lo que quiero lograr, muchísimas cosas más. No lo he logrado, pero duro que tú te sacrifices, y luego perder la cuenta. Entonces, sigo contándoles. Entonces, me dediqué a hacer videitos para eso, ya que no podía acceder a esta cuenta de Hany. El contenido de aquel canal es que yo salgo para la calle y le hago preguntas a las personas sobre preguntas calciosas, preguntas matemáticas, cualquier tipo de pregunta. Por aquí les voy a dejar el nombre del canal, Éxito, como se inscribe, para que vayan, me regalen un like, se suscriban, y me comenten ahí si saben las respuestas de algunas preguntas. Y otra cosa que me frenó muchísimo a hacer videos, quizás aunque tuviera acceso a mi cuenta Hany Cool, no hubiera podido, porque estaba en pruebas finales. Yo estudio medicina, y estuve en pruebas finales. Fueron difíciles, porque son estas carreras sacrificadas. Tenía que estudiar bastante las noches, los días, los repasos. Con mis amistades, nos reuníamos, estudiábamos, y no tenía tiempo para concentrarme solamente en YouTube. Ni en esta cuenta, ni en la otra. O sea, que sí subí videos en la otra, pero fue como así cuando tenía un tiempo para poder subir los videos. Y estuve estudiando para pasar desde el cero para el cuarto año. Y ahora ya finalmente las aprobé todas, como buenas notas, y estoy en cuarto año dotando por la especialidad de pediatría, que me encantan, me encantan los bebés. Estoy en la parte de cuando son chiquiticos, recién nacidos, esa parte de ellos. A partir de ahora voy a estar más activa, subiendo más videitos. Lo que quería explicarles, porque estaba perdido, para que no pensaran que esto no iba a funcionar más, que iba a cerrar la cuenta, nada que ver, nada que ver con eso. Se mantiene activa la cuenta, y a partir de ahora voy a hacer un tiempo en la escuela de escalarlo con el estudio y hacerle videitos. Pronto voy a subir un videito aquí conmigo en mi cocina, así que estén pendientes, porque les va a gustar. Así que les va a gustar. Y bueno, hasta aquí el videito del día de hoy. Espero su like, su comentario. Y si llegaste aquí y no te has suscrito, suscríbete, suscríbete. Bye.